¡Feliz 2019! Es muy común que durante las fiestas de diciembre alteremos nuestros hábitos de alimentación de manera significativa y que como resultado aumentemos un promedio de 3 kilos. Yo soy Daniela Merchant y te voy a platicar lo que tienes que saber para recuperar tu peso de manera saludable. Entre las preparaciones dulces del pavo y la pierna, el mole de los romeritos, el fruitcake, las pastas, los mazapanes, los turrones, la poquísima verdura y el exceso de alcohol en una cena típica de navidad, año nuevo o recalentados se pueden superar las 2.500 calorías solo en una sentada, sin contar el resto de los alimentos a lo largo del día. Pero no vamos a ser tan alarmistas. Vamos a suponer que entre el 18 de diciembre y el 1 de enero consumiste en total cada día un promedio de 2.500 calorías y que tu requerimiento de energía es de 1.700 calorías cada día. Esto significa un exceso de 12.000 calorías acumuladas durante este periodo, lo que se traduce en el aumento de 1.500 de peso solo en 15 días. Además, es muy frecuente que alteremos nuestros hábitos de sueño y de actividad física, lo que empeora la situación. Claro que es lógico que empezando enero quieras recuperar tu peso, e incluso que quieras recuperar el peso que tenías años atrás. Y como siempre queremos resultados rápidos, es lógico también que quieras que esto pase al cabo de 4 semanas, tal como prometen muchísimos tratamientos y ahora muchísimas aplicaciones que ostentan hasta omitir la dieta y el ejercicio. Pero cuidado, creer que puedes perder peso de manera rápida y con el mínimo esfuerzo es como creer que la corrupción se acabó el 1 de diciembre. Es una leyenda urbana que se ha transmitido socialmente, sin pruebas, basada en falacias que no tienen ninguna base sólida. Es lo que se llama un mito histórico-cultural. La pérdida de peso efectiva y funcional solo puede ocurrir a través de la dieta y el ejercicio. Y en términos estrictos de salud, la pérdida de peso debería llevarte el mismo tiempo que te llevó ganarlo. Si aumentaste 10 kilos en 15 años, debería llevarte 15 años perder esos 15 kilos. ¡Pero descuida! Afortunadamente contamos con métodos saludables para que esto ocurra en mucho menos tiempo, pero todos basados en dieta y ejercicio. Existe un fenómeno que se llama teoría del punto de referencia. Significa que tu cerebro siempre va a buscar mantener tu peso corporal en un promedio de más o menos 10% y que necesita un mínimo de 3 meses para reconocer como propio un nuevo peso 6 kilos menor. Por ejemplo, si pesa 75 kilos, tu cerebro siempre va a buscar mantenerte entre 68 y 82 kilos. Necesitará que pase en 3 meses para reconocer como propio un nuevo peso de 69 kilos. Y a partir de entonces buscará mantenerte entre 62 y 76 kilos. Esta es una de las razones por las que perder peso de manera rápida no es permanente. Al contrario, cuanto más despacio lo pierdas, es menos probable que lo vuelvas a recuperar. Hay innumerables tratamientos que prometen la pérdida de peso de manera rápida y efectiva. Muchos de ellos basados en sobres, polvos, malteadas, muffins, proteínados y hasta suplementos. Aunque son pocos, algunos sí funcionan. Hay que tomar en cuenta que estos tratamientos prometen perder hasta 20 kilos en 4 meses. Puede ser, pero no todos esos kilos serán de grasa. ¿Por qué? Porque para perder un kilo de grasa necesitas acumular un déficit de 7600 calorías que de manera saludable y atendiendo a las recomendaciones internacionales solamente puede ocurrir en un máximo de 15 días. Perder 20 kilos en 4 meses significa un déficit de 1266 calorías, cosa que es imposible. Porque significaría que antes de empezar el tratamiento, tu consumo era de 2533 calorías. Y si así fuera, tu peso no sería 20 kilos mayor, sino 60 kilos mayor. ¿Qué sucede cuando la pérdida de peso no es de grasa? Pues que en cuanto tomes agua o agarres una pesa, lo vas a recuperar. Otra cosa a tomar muy en cuenta es que el consumo de muffins, proteínados y sobres no se sostiene a lo largo del tiempo. En algún momento el tratamiento va a terminar y junto con esto, el consumo de estos productos. Que por cierto, tienen fecha de caducidad, por eso debes consumirlos en el periodo que te indican. Si es tu caso y todavía tienes productos, revísalos. Al momento de suspender el tratamiento de muffins proteínados, tu peso volverá a la normalidad por dos razones principales. Primero, ¿no habrá pasado los 3 meses que tu cerebro necesita para reconocer su nuevo peso alcanzado? Y dos, nadie te enseñó a comer alimentos reales. Y existe posibilidad cero de que por tu cuenta puedas continuar ese tratamiento a lo largo del tiempo. Si tu dieta tiene límite de ejecución, tu pérdida de peso también estará limitada. La única forma posible de perder peso de manera permanente es aprender a comer. Haz clic en la página de Facebook Clínica NAE o en la página web totalmente renovada www.clinicanae.com Sígueme en mis redes sociales y yo con mucho gusto te voy a acompañar en tu proceso de pérdida de peso sostenida a lo largo del tiempo para ti y tu familia. Mejora tu cuerpo con Daniela Merchant en Clínica NAE porque yo sí soy nutriólogo.